El título de los Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021 dejó la consolidación de deportistas y el inicio del camino de nuevas figuras como Nicolás Robredo, quien en año y medio de practicar motonáutica le dio tres medallas al Valle en esta disciplina. Hicimos un trabajo muy organizado, un trabajo muy meritorio por parte de toda esta familia del deporte valluno y aquí estamos, este es el resultado, tres medallas de oro en Juegos Nacionales y eso es lo que queríamos. Esta cuarta versión de las Justas representó la ratificación de Diana Castillo en el triatlón. Esta caleña fue medallista en Tumaco 2017 y en el 2021 obtuvo dos precedas doradas en la prueba individual y en la modalidad de relevos en equipo femenino. Realmente contenta, es primera vez en los Juegos de Mar y Playa que entregamos dos medallas de oro en triatlón, sin embargo, como siempre lo he dicho, fue un trabajo en equipo muy bien hecho, entonces muy contenta también por eso. Para otro representó el resurgir como el caso de Santiago Grillo, quien volvió a competir luego de la pandemia obteniendo el metal dorado en Windsor Slalom. Estoy volviendo a soñar, a raíz de esta competencia me despertó, llevaba un año y medio prácticamente sin competencias de alto nivel, a raíz de la pandemia, de que ahora soy padre, pero este evento me puso a soñar otra vez y lo estoy reconsiderando. Los Juegos de Mar y Playa dejan el resurgir, la consolidación y el nacimiento de nuevos deportistas que seguirán preparándose para dos grandes metas, los Juegos Nacionales 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, con el apoyo del gobierno del Valle.